Desde que soy aficionado de este deporte siempre han existido los que quieren que un peleador en ascenso pierda e intentan desprestigiarlo diciendo que no podrá llegar muy lejos, que tampoco podrá vencer a ninguno de sus rivales y eso ha sucedido con Brian Ortega en múltiples ocasiones. Los haters del mexoamericano tratan de decir que solo se desenvuelve bien en el suelo y nada más, además de agregar que no llegaría muy lejos. Pues este video es para demostrarles que Brian podría ser el próximo gran peleador de UFC, a pesar de todo lo que ha dicho la gente que no quieren que gane. Para comenzar de buena manera les explicaré tres casos puntuales en los que Ortega dejó callados a todos los que dudaban de él. Empecemos con su pelea frente a Clay Guida. Se podría decir que esa contienda fue la que lo puso en el radar de los fanáticos y de UFC. Nadie da buen peso por Brian, pero él se paró firme, soportó varios rounds de intercambio en los que tanto Guida como T-City entraron en modo guerra. Sin embargo, la superioridad de Ortega se hizo notar en la mayor parte de la pelea. Fue entonces cuando Brian decidió finalizar el combate lanzando un rodillazo justo en el rostro de Guida que lo dejaría knockout. Esa victoria lo colocó como un gran aspirante a seguir escalando por el título. Aún después de ese knockout los haters no pararon y esta vez dijeron que Clay Guida ya estaba viejo y que eso no probaba nada. Por supuesto, Brian siguió compitiendo y ganando como se esperaba. Esta vez fue contra Renato Moicano gracias a una guillotina, pero esa no fue una pelea que demostrara mucho, por lo que sus haters no hablaron tanto de ella. Entonces fue cuando UFC lo programó frente a Cobb Swanson. Ahí de nuevo volvieron a cuestionar su legado, diciendo que esta vez Swanson sí le haría una paliza y que la suerte de Ortega iba a acabar ahí. El día de la pelea llegó y en el segundo round T-City encontró la manera de prenderse del cuello de Cobb y aplicarle una guillotina que casi le arranca la cabeza al norteamericano. Y una vez más, Ortega quedó como el héroe de la noche. No crean que eso fue suficiente para sus haters, pues ellos siguieron diciendo que solo era suerte y que en su siguiente pelea frente a Frank y Edgar iba a ser humillado por el norteamericano como lo había hecho él con Jair Rodríguez. Lo que más se recuerda haber escuchado por esos días era que Brian Ortega solo era bueno en el suelo y no tenía más para entregar dentro del octágono. Y pues una vez más, T-City le cerró la boca, noqueando a Frank y Edgar en el primer round con un impresionante uppercut. Esa hasta ahora ha sido la hazaña más grande lograda por el mexoamericano, pues nadie en la historia había podido noquear a Frank y Edgar. Tal vez creas que en este momento los que hablaron mal de Brian Ortega ahora están callados. Pero lamento decirte que no es así, pues aún hay personas que siguen intentando manchar su legado y dicen que no va a avanzar más de donde está ahora. Esta vez la siguiente pelea de T-City es por el campeonato del peso pluma frente a Max Holloway. Así que ten mucho cuidado con lo que dices, porque una vez más, Brian Ortega te podría dejar con la boca cerrada. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos al MMA.